Para el presidente Felipe Calderón, en 470 años de historia de Guadalajara, los ciudadanos nos esforzamos en convertir nuestros ríos en drenajes y en verdaderos basureros. En una gira de trabajo el pasado fin de semana, el jefe del Ejecutivo inauguró los trabajos de la primera planta de tratamiento de aguas residuales, El Ahogado. Queremos que esos ríos que convertimos en drenajes vuelvan a ser ríos, estén limpios, estén sanos y recuperemos así poco a poco el medio ambiente del estado de Jalisco. Por su parte, el director del organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico manifestó que la planta tratará el 40% de las aguas residuales de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que permitirá que el río Santiago ya no tenga olores ni fauna nociva. ¡Gracias! ¡Gracias!